Acabo llegando a la casa y me encuentro a Andrea con un olorazo acá en la cocina Que rico, como huele Andrea, que estas haciendo? Lo que tu querías comer Fíjense ustedes, no me van a hacer burla, porque como hay muchas personas acá que vienen a criticarlo a uno Que porque comen eso, que esto, que los... Fíjense que yo ya días, pero ya días, 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 que tenía ganas, pero de menuditos de pollo Son puros antojos De repente, de repente, y que? No es cosa del otro mundo Fíjense que últimamente solo antojo dando ustedes Nos habíamos perdido ahí de la plataforma, pero no es que uno ya no quiera hacer videos Sino que fíjense que he estado viajando mucho, miren como se ríe la cabrona He estado viajando mucho, o hemos estado viajando mucho, verdad Andrea? Y ya no he hecho videos también de donde andamos viajando y todo eso Porque una es parte del trabajo del que ando haciendo Otra Por las críticas que ustedes ya sabían Fíjense que solo en esta semana he viajado, hemos viajado tres veces a Xela Hemos viajado al puerto de San José, hemos viajado a Mazatenango, hemos viajado a Tauleo Ha sido una semana llena de viajes ustedes, que se los juro hasta hoy estoy descansando Y ahorita salí a verlo de mi negocio que tengo allá también en el local Y ahorita que regreso acá, Andrea tiene que es un aroma acá a la cocina Como huele, puedo mostrar ahí? No Puedo mostrar Entonces voy a mostrarles acá porque como les digo yo voy entrando y dije bueno Hoy va a ser el día que voy a descansar, voy a hacer un videito para compartir ahí Ala Andrea que rico Miren ustedes por ahí, dejen sus comentarios Yo sé que así como mi amigazo don Darío, señor Dulce, pues le gusta esto verdad? Los menuditos, a quien no le gusta? Pero hay personas que tal vez se creen de que son de, no sé? Y critican que no, que como van a comer eso? Si son los menuditos de los pollo, las patitas Como le decían, dice mi mamá que yo cuando estaba pequeño peleaba porque yo decía que yo quería una manita Y eran las patitas del pollo A mi me gustan Si? Y solo menudo le echas? Y apoyo Ah el pechuga, no puede faltar la pechuga Pues ya les cuento a ustedes Ahí si que Por el trabajo que tengo ahora pues He estado viajando toda la semana, toda la semana Entonces No piensen de que ya no queremos hacer videos Incluso pues por ahí les voy a estar dando una noticia En el siguiente video, el cual pues A mi ya no me verán en los videos Sino que solamente a Andrea Andrea se quedará a cargo de De la plataforma de YouTube Primero Dios Primero Dios Si Dios nos presta a vida Y si Dios nos sigue cumpliendo verdad los anhelos de nuestro corazón Entonces Igual les voy a estar sabiendo Verdad que que es lo que va a pasar con mi persona La verdad que llegó el tiempo verdad De poderme juntar con Con mujer Solo me voy a juntar, no me voy a casar Yo no me puedo casar ¿Por qué? Fíjate que yo no me puedo casar porque Ahorita ya tramite mi Mi nuevo EPI verdad Porque se me quebró Entonces siempre viene como casado Ajá yo estaba casado con mi esposa Entonces me dijo la RENAPE Que si se podían Pero que yo tenía que Hacer unos trámites Porque Porque yo no he reportado eso No salió soltero No, no salí soltero Porque ella me preguntó Soltero Fíjate que la verdad que Yo sí soy casado Pero mi esposa falleció hace 5 años Y le comenté Si, fíjate que siempre saldría casado Porque tiene que hacer Me dijo unas vueltas que tenía que hacer No, pues no da mal De todas maneras Dele Entonces ya cuando me vino mi EPI Yo aparezco como casado Ah, entonces Exacto Entonces Yo aparecí soltera Soltera La Andrea apareció soltera Entonces Ahí le voy a estar dando a conocer Mi nuevo hogar Entonces Con la persona que me voy a juntar Y ya no me van a ver en los videos O bien tal vez voy a hacer algún videito por ahí Se lo voy a mandar a Andrea Y Andrea que lo pegue ahí Donde yo voy a estar saludando a mis suscriptores Si, cabrón Verdad Entonces Yo lo que les estoy diciendo a ustedes Y que por favor apoyen ahí a Andrea En los videos Ahí van a ver a la persona Que va a estar grabando con ella también Si Verdad Por ahí también Les cuento Les comento Que Raquelita también me estaba diciendo Que Que va a grabar con Andrea Ah bueno La va a apoyar ahí grabando Porque Si No sé si ya en el canal de De Isaías Dijo ya también De que ya no va a seguir ahí Porque Ya se dio por vencida Ya Ella ya llegó a una etapa A una edad que Que ya no aguanta pues Ella me dice que ya se siente cansada Le ayudó muchísimo De muchísimo Llegar con los abuelos Verdad Porque se encariñó con ellos Pero A la edad que Raquelita tiene Ella está muy débil también Entonces ya no aguanta Y soporta verdad Estar bañando a los abuelos Estar haciendo todo lo que hace Verdad Entonces yo le digo bueno Vos sabrás Yo sé que eso te ayuda de mucho Pero Eso así es verdad Igual uno no es eterno en los trabajos Tiene que dar su tiempo también Porque si no se va Exacto Se va a enfermar Y ella se va a matar Se está matando Pues ella solita trabajando Exacto Y yo sé que no es fácil Cuidar al abuelo no es fácil No es nada fácil No Y hacer así va todo lo que hace Tiene que bañar al abuelo Valdemar La edad que ya tiene pues ya Te recuerdas en el tiempo Que estuvimos a cargo Al abuelo Valdemar Solo con uno Ajá Déjame a probar Bueno voy a probar Permítanme Permítanme Ajá Solo con uno Nos costaba bastante Y Alabamos que rico Éramos varios No le faltaba sabor No Éramos varios Entonces en cambio ahí Pues ya Raquel Ella es la que Ella tiene que bañar Al abuelo Valdemar Ella tiene que bañar A la abuela Entonces Ella pues Me dice Ya no Te lo juro que ya no aguanto Y de por si nosotros Ya a rato Lo estamos Raquel Ya no trabajes Ya no vayas allá Porque nosotros pues Obviamente Para mí ella es una madre Entonces nosotros le hemos dicho Ya no Si tu comidita No te hace falta Tener estas cosas Pero ella lo hizo también Verdad Por lo que Ya sabemos Verdad Le ayudó bastante Pero hoy si ella me dice Que ya no Ya no aguanta Entonces ella tal vez Dice que tal vez Va a sacar un mes Y ya no Entonces Se va a venir acá A vivir con Andrea Va a estar viviendo con Andrea Y Y va a estar grabando ahí Con Andreita Así que Ahí apoyenla Verdad En los videos Y yo también voy a estar Dejando videos ahí Para que Andrea los pegue Les voy a dar a conocer Mi nuevo hogar Mi nueva pareja Entonces Gracias por sus buenos comentarios Gracias por sus buenos deseos La verdad que Si La verdad que yo me siento contento Por ese cariño Verdad Que las personas Nos tomaron Nos apoyaron Hasta el sol de hoy Nos siguen apoyando Como les digo Ya tengo como una semana De no subir videos Pero es por lo mismo He estado viajando muchísimo Incluso hoy por la tarde Tengo que volver a viajar A las 4 de la tarde Pero Por eso Es por eso Que no he hecho videos Y Como les digo Ahí les vamos a estar mostrando Gracias por ese cariño Gracias por los buenos consejos Y Ahí les voy a estar mostrando Donde ya esté Almorzando Mi rico Y gracias Andrea La verdad que Muchísimas gracias Por consentirme La verdad que Muchísimas gracias Por ese caldito de menudo Obviamente lleva pollito Verdad Ya van a ser los últimos días Que va a estar Si ya son los últimos días Que estoy acá en este hogar Ya prácticamente Me van quedando 4 días Ajá Como dice No me puedo quedar con Tan bonita Andrea Muchas Gracias ahí Muchísimas gracias Si Te quemaste Bueno Entonces ahí les voy a estar mostrando A ver como quedó Miren Como ella sabe Que a mi me gusta el chile Si oye mal Pero cansa el animal Digo aquel Fíjense que a ustedes Que a mi me gusta mucho el chile Y más el que hace Andrea Porque miren como le pica acá Le picó que Cebollita Cilantro Ahorita va el chilito Que el olor Que el olor Que se nos trae Ahorita Papá pica Ahí está el limón Entonces Que más les puedo decir Que les puedo decir A las personas que no miran acá A los lindos suscriptores Que siempre estuvieron ahí Al pendiente de nuestros videos Que muchas gracias Y de que siempre se les agradece el apoyo Que nos están viendo los videos Comentando Y se siente bien bonito Exacto Pero igual ahí vamos a seguir siempre Dándoles a conocer videos Así es A nosotros Porque como dice que nosotros Nos vamos a quedar A cargo del A cargo del canal Entonces Vamos a tratar la manera De sacarlo adelante Y seguir Mostrándoles Este Los videos Para las personas Que si les gusta el contenido Que nosotros grabamos Exacto Por ahí entonces Saluditos a todas las personas En especial ¿Verdad? Gladys Señor Dulce La güera Que siempre la güera Está ahí al pendiente Saludándome todos los días Ahí por medio de Whatsapp Es una linda persona Que también ¿Verdad? Le vamos a dar a conocer Ahí muy pronto El apoyo que nos ha brindado También Saluditos hasta Houston Saluditos Para todas las personas Les prometo Que antes de Retirarme de acá Vamos a Saludos a Don Darío Saludos a Don Darío Y al Tío Rojo Y al Tío Rojo Para que diga Que yo no me acuerdo de él Sí Porque siempre me dicen Que yo no me acuerdo de él Y el que no se acuerda de mí Es él Fíjense que Andreita Ustedes también Acá en el video Se van a dar cuenta Cómo está de quemada Del cuello para arriba Ella está quemada Porque solo playera Estaba ocupando Y ahora ya Como ahí la amiga También dejó ahí El comentario Que qué lindo Su outfit Dicen Cómo se está diciendo Ahora Ya era momento Que ella comenzara A vestirse así también ¿Verdad? No porque ella solo Usaba playeras Y ahorita pues ya Se está echando una cremita Ahí en el cuello Porque se ha quemado muchísimo ¿Ya no se me mira tanto? Solamente se te mira Aquí en el cuello Por arriba Pero ahí En los videos Van a estar viendo Ahora la nueva moda De Andrea Yo ya no salgo Sí Bueno Toda esta semana Que yo he estado viajando He estado saliendo con nosotros Ah sí Pero o sea Aquí como aquí A la calle A todos los Ya no se mantiene En la calle Exacto Entonces Igual me estoy echando crema Así es Entonces Les mostramos ya Cuando esté la comida ¿No? Sí Ahora le voy a poner Ahorita le vamos a mostrar Entonces para que Yo creo que ya va a ser Ese caldito ¿No? Ya está Ya está Ah ya está Dice Ah bueno Entonces ahorita Le vamos a mostrar Así que ya saben No se olviden En dejar sus comentarios En dejarles Buenos deseos a Andrea Y para quienes Quienes quieren conocer Mi nuevo hogar También ¿Verdad? Lo siento Pero pica Lo siento bebé Así que No se pierdan los videos En el canal de Iván España Ah Te cacho la cama Como dijo aquel Bueno pues por acá Estamos degustando De un rico caldito De menudo Que hizo Andrea Samayor Vean por ahí Wow Que rico Y si escuchan Los gatillos por ahí Recuerden que Los felinos Así son Uno siempre Les da de comer Y ellos siempre Andan ahí a la orilla Miau y miau Solo comiendo pasos Solo comiendo pasos Están bien gorditos Cuando limpio el pollo Limpio el menudo Y el pollo Les tire esos pedacitos De pollo Ellos comen Se les da concentrado Comito Para esto tenemos animalitos ¿Verdad? ¿Para qué vamos a tener animalitos? ¿Para tenerlos sufriendo? Como que no Mira que me ardió la mano Por el chile Sí, así pica Igual los perritos Pues ellos tienen su comidita Pero ustedes saben Que los animalitos Uno está comiendo Pues ellos andan siempre Siguiendo la uno Así son Y faltó la coca Y la coca No podía faltar Bueno Voy a pausar acá Que Andrea quiere grabarme A ver si me gusta No me gusta esa Permítanme Vamos a ver A ver si quedó bueno Ahí le falta el chile Falta el chile Miren Ahí voy a enseñar Eso tenía ganas Yo miren ustedes Miren La hermanita Puro colágeno Yo quería colágeno Fíjense que Cuando fue La semana pasada Fuimos a A Shela Y entramos a comer A un restaurante Por ahí Y Andrea ya me hizo los zapatos Y le digo Andrea que querés Le digo Hija que querés Ellas pidieron Caldo de marisco Y yo Caldo de pato Porque a mí me encanta El caldo de pato Pero yo le digo Andrea que Cada pueblo Cada ciudad Tiene su tradición Sí Para no cansarlos Que el caldo de pata Que comí Pues parecía Riscado ¿Verdad? Pero yo me lo comí Y a ella no le gustó El caldo de marisco A mí sí Sinceramente No me gustó Ajá Pero yo le digo Cada pueblo Tiene su tradición Sí es cierto Cada pueblo Tiene su Su manera de cocinar También va Y sus ingredientes Que usan Pero como No estamos acostumbrados A Miren Hasta pollito frito Miren No estamos acostumbrados A comerlo así Pues aquí todo es diferente Uno cocina Y así Exacto Entonces yo no me lo comí Yo no me lo comí Porque no sentí que me iba a ser mal Mejor no me lo comí Ajá Bueno La verdad que muchísimas gracias Andrea Muchas gracias Está bueno Ahí están las mollejas Ahí están los híos Sí Ahí están El buchito Está frito Ajá Miren Les voy a mostrar El buchito Ahí están A mí así Así me gusta Ven Así ven Así me gusta a mí Y aquí está Un vasito de coca Y la coca no parece falta Aquí está Mi plato de caldo Tiene conchitas Y las patitas A mí me encantan las patas La verdad que coca Casi ya no tomamos No Ahorita ya no hemos tomado Ahí están todos los paquetes De agua pura Agua pura En bote Tomamos más agua pura Pero hoy si tenía ganas De coca cola Porque piensan Que está haciendo un calor Inmenso Ustedes Con este calor Así que ya saben Bájense Una coca con hielo No se olviden Dejen sus comentarios Sus buenos deseos Esperamos hacer En vivo ahorita En estos días Y compartir con ustedes Y Que Dios los bendiga Y nos vemos Hasta en el siguiente video Adiós